En la máquina celeste de Cruz Azul aún se encuentran frescos los recuerdos de la final perdida frente a América. Para Jair Pereira fueron los celestes quienes perdieron el partido en el estado azteca y no los americanistas quienes lo ganaron. Ya te acostumbro, obviamente fue algo histórico, algo que pasó en ese día, pero no te incomoda, incomoda más la forma en que se perdió, porque realmente ese partido nosotros lo perdimos, no lo ganaron ellos. Nosotros tuvimos para concretar, pero fueron más que nada errores lo que nos costó el título, pero eso ya lo dejamos atrás. Es un equipo que ha empezado bien, yo creo que ha hecho bastantes puntos a pesar de que todavía faltan cuatro fechas con ellos, o no sé, creo que les queda todavía uno pendiente, pero te digo que sí, han hecho un buen torneo, eso no se les niega, pero a nosotros, te repito, no nos incomoda. Claro que no es invencible, tienes que concretar las oportunidades que tú tengas de gol y tienes que estar muy atento en la parte de atrás, tienes que estar muy concentrado para no recibir gol. Ellos, si bien cuando te digo, desdoblan muy rápido y la que tienen la tratan de meter, pero si tú estás atento, un América no es invencible, por supuesto que no. Si es un buen jugador, pero más bien tienes que ocuparte, ocuparte de no dejarle espacios, vemos lo que hizo apenas ahora con la selección y a mí me alegra, porque a todos como mexicanos nos alegro que haya sacado eso, pero finalmente como rival me ocupa. Para el Defensa Celeste, el Estadio Azul debe hacerse respetar frente a las Águilas de la América y mantener el buen paso del equipo. Con imágenes de Aldo Gutiérrez, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com.